Otra vez, si te lo desvieres, ¿no? Otra vez, si te lo desvieres. Soy lo prohibido, soy esa fiebre de usted, que te domino sin querer, soy lo prohibido, soy de esa voce de placer, la de la entrega sin poder, soy tu castigo. Por tanto, falsa entidad, en carras o creedas, sueñas conmigo. Soy el pecado que venía, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, para ayudarme a continuar en tu camino. Soy lo prohibido. Soy ese eso que se da, sin que se vuelva a comentar. Soy ese nombre que ganas, fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que ganas, para salvar mi dignidad. Soy lo prohibido. Soy el pecado que ganas, fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que ganas, para salvar mi dignidad. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Soy el pecado. Estoy pagado en ti now. Soy lo, soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Eseis el pecado. yo estoyorando lo que les threwas, Gracias.